Yo debo confesar mi sorpresa por haber escuchado a Orlando Urdaneta En el segmento pasado del canal de Nando Mar decirnos que él era un niño artista que aparecía en televisión Pero en su casa no había televisión, cosa que no era algo extraordinario Porque en la mayoría de los jugadores venezolanos no había televisión, Orlando Era un lujo, era un lujo, por favor, tener televisor, de hecho, recordarás, oirán los cuentos Ustedes son muy jóvenes, pero a lo mejor, Daniel Ir a ver televisión a casa de alguien A casa de alguien Me lo contaba mi papá mucho, me decía ¿Ese era un televisor a color o en blanco y negro? En blanco y negro Porque mi mamá tiene un cuento Mi mamá tiene un cuento famoso No, porque, no, no, te hago la pregunta con toda la intención Porque mi mamá tiene un cuento que de tanto en tanto siempre lo saca Que es que en el sector popular donde vivía mi abuela Donde ellos vivían inicialmente Antes de que la democracia hiciera posible que ellos mejoraran su situación de vida Ellos fueron la primera familia que tuvo una televisión a color Y ella me lo cuenta, no por echonería, sino que me dice que eso era un centro La casa se convertía en un centro, un núcleo de actividad social Porque todo el mundo decía Allá tienes un televisor a color Te estoy hablando, me imagino que finales de los 70, principios de los 80 Las casas de aquella Caracas Lo mismo que de Maracaibo, no sé si se diga En Marquisimeto, en Los Andes Pues tú tenías el televisor en la sala Y a veces cuando tú prendías el televisor En parte dejabas abiertas las ventanas Tal vez por lechonería Pero porque también se asomaban los vecinos Entonces estaba la ventana llena de cabecitas, cabecitas, cabecitas Que estaban viendo tu televisor Yo cuando era niño, poco antes de esa época que les cuento Nosotros, la televisión que veíamos Era la televisión que había en la vitrina de la General Electric en Sabana Grande La General Electric hacía esquina frente a la farmacia Asunción En la calle Real de Sabana Grande Y en esa esquina, después eso fue Caterpillar Pero cuando era General Electric había televisores en exhibición Y este televisor, el más grande, ellos lo ponían con una corneta para la calle Y entonces veíamos la película de la noche Que era una película que pasaban tardísimo Empezaba a las nueve de la noche Y terminaba a las diez y media Que era cuando se despedía el canal Y cerraba la programación prácticamente Había una situación con la televisión Que algunos vieron también en radio Pero todavía quedaba esa magia de la gente Que veía a alguien en televisión Y si lo veía en persona Era como si estaba viendo Una cosa Como si debía dar una vaina Como si debía dar una vaina Y en efecto Y si además de eso Estabas pegado Mucho más A mí me contaban Estos días una persona me dijo Tú no sabes Todo el tiempo que pasé yo Sin ver a Orlando Cuando yo lo veía en alguna novela Yo no veía la novela Porque yo no tenía rabia Porque ese señor me hizo llorar muchísimo con Elizabeth Y yo dije No lo vuelvo a ver ese muérgano Porque me hizo llorar Esas cosas Esas reacciones De la gente en la calle Era más como un arte ¿No? Yo estaba en la candelaria En una venta de cosas de fotografía Que era una afición mía Seguramente estaba mirando Porque no creo que estuviera comprando nada Y ahí entró Hugo de Gani Hugo de Gani era un actor argentino Flaco, alto Que hacía mucha comedia Y a mí lo que más me impresionó Obviamente fue ver el color de su piel Porque entonces Uno cuando los ve en persona Los ve casi todos rojos Porque como no lo ves en blanco y negro Te salta el Se llama el iris Pero es raro Entonces Eso me impresionó Y yo vivía Antes de esa época Vuelvo a la época de Sabana Grande Yo vivía Frente a la Como dije Frente a la Y en la otra esquina Hicieron un hotelito Lujosísimo Chiquitico Lo que hoy llamaría Un hotel boutique Que se llamaba El Hotel Cristal Oh sí, claro En la entrada de la calle La Puñalada Ese Hotel Cristal Este Era el hotel Del intercambio De Radio Caracas Televisión Y del show Y del show de Víctor Saumi Entonces Ahí Vi yo en persona A todas las figuras Porque el que invitaban Al show de Saumi Lo alojaba Entonces yo además Tenía en mi casa Unas primas Pavas Entonces Este Que sabían el cuento Yo me acuerdo De tener Enfrente Dos figuras Nunca se me olvidan Uno fue Antonio Molina Y otro Pedrito Rico Y ya se volvían Como locas Y les gritaban Y los tipos Se asomaban a la ventana Y saludaban Y por supuesto Un día Antonio Molina Se asomó Con el pecho descubierto Y todos aquellos pelos Ya se querían morir Se querían morir Por supuesto Mira Orlando Te voy a hacer una Una Perdona Daniel No adelante Por favor Adelante Ahora va a cobrar Todas las noches Que él no habló antes Exactamente Porque yo No es que la gente dice Que yo interrumpo mucho Entonces hoy dije Voy a portar Adelante Alejandro Interrumpa todo lo que quieras Exacto Estás sirviendo más whisky Mira Y yo tengo puro hielo Con agua y piña Pero ya me tomé el whisky Ahora agua y piña Oye Orlando Fíjate que tú Mientras vas a narrar Mando capítulos Aquí escribió alguien Hace rato De los que siguen en Patreon Por cierto Gracias a todos los que apoyan A Neumar y a Daniel En el Patreon Síganlo haciendo Y sumen a más gente Porque eso nos permite Seguir haciendo contenido Esto es un comercial No pagaba Como dicen ahora Los comerciales No tiene Alguien decía aquí Que tú eres un molde Igual Decía sobre mí Gracias María Teresa La verdad es que tú eres Ahora oyéndote Claramente Tú eres De los personajes Que has pasado Épocas Orlando Eres como Como El retrato De Orien Gray En los artistas Venezolanos Has vivido Cada una de las épocas Incluso Hasta la de Neomar Porque ha marcado época En los más jóvenes En las generaciones ¿Cómo se siente eso? Bueno Yo digo que yo soy El último de los mojicanos Yo a rato Sí A rato Te confieso que Digo Coño Porque ¿Sabes qué le pasa a uno? Donde uno menos audiencia tiene Es en su casa Entonces yo de repente Me pongo a hablar Y a contar algo Yo veo que los jóvenes Se ladillan un poco Por no decir que mucho Y si te hablo de mis hijos Ni hablar Entonces tú dices Coño Pero qué raro Con lo que a mí me gustaba Oír estos cuentos Porque a mí me encantaba Oír cuentos Y la mitad de los cuentos Que yo sé Me los sé Porque se los oía a alguien Claro Y eso siempre lo llevabas tú A pantalla A la radio Claro Claro A Simón Díaz Porque es que yo Mira Yo a veces he hecho la película Yo fui miembro Chico De una cooperativa de cine Siendo un carajito Pero óyeme Los que te voy a nombrar Que estaban en la cooperativa de cine Héctor Cabrera Adilia Castillo Juan Vicente Torrealba Simón Díaz Este ¿Cómo se llama? Alberto El marido de Yolanda Méndez Alberto el actor Ajá Miguel Ángel Landa No, no Miguel Ángel no estaba No estaba Miguel Ángel No, no, no Estaba en este topo de glorias No existía Estaba muy joven Estaba Mario Suárez Estaba Era una cooperativa Que se hizo Para la página obra Suárez Por cierto Un cine nacional ¿Me entiendes? Entonces Yo recuerdo eso Yo era un carajito Y las reuniones eran A las 8 de la noche Por allá como de Zamuro A no sé cuánto En el centro Ajá Entonces Pancho Y yo íbamos Pero mamá creía Que me acompañaba Para que no me pasara nada Y el coño de padre Pancho Se empezaba a meter Con las locas Y las toca Tirarnos piedras Y a perseguirnos Por toda la avenida Hasta que cruzábamos Porque había unos pasajes Por debajo De la avenida Bolívar Lo cual era a veces peligroso Porque si estabas Jodiendo a las locas Y te metías Era un oscuro Además Oscuro Y te caías Eso que no le habías Echado vaina tú Porque sabías Que venías corriendo Por haberte metido Con los Pero esa fue La aventura Después Esa Es Lo que te quiero decir Con esto Contestando A tu pregunta Es que Sí, porque ha dado Vuelta a vuelta No, porque es que yo viví Porque no me está Respondiendo la pregunta Yo viví Un montón de etapas ¿Cuál era la pregunta? La pregunta Hablando A muchos Ah, bueno Porque te decía Por ejemplo En Radio Caracas Yo trabajé con actores Y me estudiaba Con ellos Y tenía amistad Con glorias Que Que a lo mejor La gente Ni siquiera Fueron glorias Para ellos Pero yo sabía Que lo eran ¿Entiendes? Entonces Como Don Luis Calderón Arturo Calderón José Jordá Agustina Martín Bueno, Agustina Más acá Pero Doña La abuelita De Danielita Alvarado Doña Mamá de Carmen Julia Doña Adelaida Torrente Este Qué sé yo María Alcira Dubuc Toda esa gente Eran mis amigos Orlando Pero cuando te oigo Nombrar a toda esta gente Glorias de Venezuela Y hay nombres Que surgen también Entre la gente Que está con nosotros En simultáneo Chateando allí Sacan a Zapata Gratero Nacho Ya Ya en otro plano Tú eras el carajito Tú eras el carajito De la partida Siempre Y siempre estabas Con gente mayor A ti O sea O es que tú estabas Adelantado No, no, no Te habías adelantado Como en el colegio O es que te torpe Eras muy interesante Para gente ya de esa edad Yo creo que es al revés Yo creo que a mí me interesaban A ellos Yo por ejemplo Yo era muy malo bailando Entonces Cómo terminaba yo En la cocina Contando chistes y vainas Pero generalmente En la cocina Va la gente Que quiere conversar Entonces yo siempre estaba Oyendo conversaciones Interesantes Y oyendo gente Interesante Yo tenía Yo tenía Conversaciones A lo mejor Una vez Pero tan Tan profunda Yo tengo una conversación Con don Francisco Que la gente Yo No me la podría creer Si yo la cuento Una sola vez Que pasé a dar las gracias Por una vaina Me invitó a quedarme Porque nunca se me olvida Porque en vez de decir Me siento Se me decía Asiento, asiento Y yo no entendía Que era Mandó a salir A todo el mundo Del camino Y se quedó conmigo Y estuvo hablando Casi una hora Conmigo en el camino En esas oportunidades No, pero cuéntanos Ahora tienes que contarla Por lo menos un resumen A don Francisco Que por cierto A la edad no le pasa Igual Otra conversación Por ejemplo Con Guillermo Morón Esa fue una conversación Tiene 95 años Guillermo Morón Ah, yo pensé Que estaba muerto No, está vivo todavía Muy bien, gracias Y entonces Guillermo Me contaba El profesor Morón Me contaba Que De esa Venezuela Entonces me dijo ¿Qué fue lo que hicimos Nosotros cuando llegamos? Hay que educar A todo el mundo Y entonces Creamos unos pensos Y fíjate que es increíble La vaina Porque necesitábamos Sacar bachilleres A patadas Entonces en ese momento Nos ocupamos más De la cantidad Que de la calidad Pero a propósito ¿Con qué criterio? Con el criterio De que Los que buscaron La calidad La iban a buscar Solo Pero nosotros Íbamos a conseguir La cantidad Y después Y después Se empezaron A cerrar Un poco El cerco Para que hubiera Calidad En la educación De la secundaria Por supuesto Eso no se hizo Con la educación Universitaria El que llegaba A la universidad Flojo de patas Se jodía Se jodía Por favor Ahora Orlando Fíjate Algo Fíjate Algo Interesante Que Entre otros Artistas Y personajes Del medio Eres uno De los privilegiados En haber pasado Entre las trincheras De la guerra Entre canales En que te pegaran Un tiro O alguna vez Te rozó una bala En esa guerra No porque Yo era bastante Bastante En ese sentido Sí Bastante Soberbio Malcriado Me manché la camisa Y voluntarioso Que llaman los viejos O sea que a mí ¿Por qué te manchaste la camisa? En la merendita Que tuviste antes de grabar No, ahorita Con café Como un mismo Ah bueno Como un viejo Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Límpiota, límpiota Así es Que este café Que hago yo Eso es Señores Eso es gente bruta Una mancha Cuando uno la limpia Se pone más grande No lo sabe Orlando Lo primero que hay que hacer Es mojarla Ya tú vas a ver Que cuando termine la conversación A que no La mancha No va a estar ahí Mi esposa Se abre Algo más Es que yo limpi Una manchita Bueno Está bien Volvemos al tema En la guerra Entre los canales Una maravilla La guerra entre canales Y tu soberbia Yo era el que me iba Yo era el que me iba Yo era el que me iba Yo iba No, no le gusta Me voy para carajo Y me iba Y me iba Y a mí la gente me dice Escucho, pero ¿qué vas a hacer? No sé Pero yo me voy Y me iba Y estuviste en todo Orlando Benevisión Radio Caracas Televen Pero esa guerra Esa guerra Orlando Esa guerra Me iba sin insultar Me iba Pero la guerra Entre los canales Que era una guerra verdadera Una guerra real Una guerra Donde pasaron cosas feas ¿Cómo la sentiste? Tú la sentías O sea Era una cosa tangible Imagínate tú Que un día Me llama Carmen Victoria Pérez Me dice Orlando Tú sabes que aquí a mi casa Está viniendo Este Un señor Sanoja Que es un chivo De Radio Caracas Televisión Me está llevando Para Radio Caracas Y me está pidiendo Que le consiga gente Que se quiera ir Para Radio Caracas ¿Tú estaba en qué canal? En Benevisión Bueno Besito con él allí Porque esas combinaciones Había que hacerlas Muy guillado Muy guillado Besito con él allí Por supuesto Después de 200 whisky Y que le hagamos Un acuerdo De la vaina Entonces Claro Es la vaina A los palos ¿No? Al otro día me levanto Y digo Coño Pero me tengo que ir De Benevisión ¿Qué hago? Vuelvo a afinar Con el tipo Le digo Mira ven acá Esta vaina ¿Cómo la vamos a hacer? No ven No ven No ven Te para acá Pinga No me pueden Ven entrando Ahí ¿Tú estás loco? No Vamos a amarrar La burra Primero Oye ¿Será que yo te llevo Un contrato? Bueno El cuento Es que yo me comprometo Y Le tiro la burra Para el monte A Benevisión Bueno Déjenme echarles Este cuento Porque esta vaina Es de película De 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 En mi casa Era una Cosa temprana Temprana Para seguir Pero era tarde Temprana En la tarde Temprana Estaban mesitas Y tal Yo vivía en la floresta En una casa muy linda Y entonces Este Llegó Nunca se me olvida Carmen Victoria Herminia Habían llegado Esas muchachitas Había llegado Poquita gente De los más íntimos Amigos Entonces resulta Que en una de esas Entra Este Un alto Ejecutivo De Benevisión Con otro señor Yo ¿Cómo estás? Coño No nos había invitado Pero tampoco Es desinvitado Sí Ven acá Que te van a hablar Por teléfono Me pone en el teléfono A Sergio Gómez Me dice Sergito Que en paz descanse Sergio papá Este Que ya se fueron Los dos padres Y te quedé el nieto Me dice Unitaneta Te voy a hacer Un regalo Esa gente Que está ahí Está ahí Para salvarte la vida Así que Hazme el favor Vente con ellos Un momentico Yo te tengo aquí Tu contrato Lo firmamos Y eso de Radio Caracas Eso se olvida Eso no tiene Ninguna validez legal Digo Bueno Vamos a hablar Después Y seguimos Echando los palos Entonces una de esas Me dice el tipo ¿Tú sabes quién es Este hombre Que está aquí? El desconocido Para mí Digo no Este fue el juez Que firmó La caución De no sé qué vaina Para que tú te pidieras Ir para Radio Caracas Mira donde lo tenemos ¿Qué crees tú Que te va a pasar a ti? Si este es el juez Que te da A mí Como se diría Elegantemente En derechos franceses Me cayeron las bolas Entonces Empiezo con aquella presión Entonces digo Con los palos Que yo me seguí Mientras más me ponía Por supuesto Los siguientes Nerviosos Y te pusiste Un tipo Lejano Marcano Con un solo whisky Ya con todos los palos Encima Digo yo Empecé a pedir Pedí un barco Pedí un apartamento Un apartamento En la playa Y a todos Me decían que sí Yo decía Pedí un caque No Y entonces Bueno Vente Vente Oye Son las 10 de la noche Yo me quiero ir para la casa Vente para firmar eso Para que te vayas tranquilo Por supuesto No fui No fui Y Pasaron los años Después me enteré Que el juez No era juez Un carajo Era un abogado De ellos Amigo de ellos Que se hizo pasar por juez Ni era el juez Que había firmado la vaina Y además Yo A este lo llamé Ah porque a todas estas Yo llamaba Pero tu madre Tranquilo Yo ahora voy Nunca vino Nunca vino Zanoja Pero al final Al final Tú te tiraste Y te fuiste para RCTV Me fui para RCTV Y esa vaina duró Por lo menos un año Los pleitos Tribunales van Y tribunales vienen Y que no te van a dejar Salar el aire esta noche Y que no te van a dejar Sacar el programa Y que no se la puede hacer Esa vaina era Para allí y para acá Para allí y para acá Y para allí y para acá ¿Y qué estabas haciendo En ese momento tú En Benevisión? ¿Estabas pegado En Benevisión? Sí, vale Sí Estaba haciendo el enviado Y me duele mucho Haberlo dejado Pero ellos también Se pusieron Se pusieron brutos El enviado El enviado Era un programa muy lindo Que escribió César Miguel Rondón Que era como un ángel ¿Cómo no? Angelito Angelito Sí, que la gente Lo llamaba Angelito Él se llamaba Ángel Angelito Era Un ángel Que por casualidad Cae en el infierno Era muy divertido Yo recuerdo El villano Bueno Que además Además se parecía Era una copia De Tomás Enrique De lo que hacían Radio Caracas Televisión No, no, no Porque este era Más original Este era un tipo Que las visiones Que le daba El infierno O sea Camargo El diablo Pero es cierto Es cierto Sí Le Le Mandaban a joder A alguien Sí, sí Es verdad Y estabas pegado Con Benevisión Te vas para Radio Caracas Y que te tenían En Radio Caracas Que te tenían Carajo Llevarme Sácame de allá Era la guerra Pero mira Pero después de eso Tú vuelves a Benevisión O sea Te perdonaban Te querían tanto O reconocían Que bueno Orlando Urdaneta No hay manera Uno no peleaba Con el hombre Uno peleaba Como decía Había un famoso Borracho De la República Del Este Que un día Marcelino Y un día Llegó No me voy a quedar Y me dice Coño Marcelino Y tú vas a venir A beber aquí otra vez Después Yo peleo con los hombres Pero no con las expresas Pero Orlando Vamos a hacer el corte Vamos a hacer el corte Esto es una novela Una novela con continuación Esto está Esto dice Juan Romero Esto está buenísimo Es el mejor cuento Que he escuchado De la guerra entre canales Y he escuchado varios De sus protagonistas De sus víctimas Porque hubo víctimas En esa guerra Hubo muertos En esa guerra Guillermo Marcano La mejor parte Es la mejor parte Porque siempre Lo bueno se deja Para el final Y bueno Es así Nos vemos allá Gracias Daniel De la guerra entre canales Gracias por ver el video.